Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Voy a buscar mi lancha Quería pa' pero voy a buscar mi lancha ahorita. O'chuga Vas para Youtube, loco Vas para Youtube Jajaja Yo soy peor El mero Canderas El mero Canderas Va para Youtube Un saludo para la cámara Ahí esta el foicho Ahí esta con la chiquis Se le metió la bruja Jajaja Sigue tu camino Que sin ti me va mejor ¿Dónde esta el diablo? ¿Dónde esta el diablo? Mira, mira No mas Mira Como se baña Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Te pita Y hago monos A la verga Ganando billetes Y compro la mierda La banana Que le es muy largo Ganando con un Un placer Ganando billetes Pero Canderas Activao Jajaja 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 La banana La banana La banana La banana La banana Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Jajaja 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 El ratón, el ratón pérez, ratón El ratón pérez, ratón, ratón Chiquis Venga, tronco, tronco Compadre, ¿cómo estás? Mi amigo, el tronco Que pedo, comadre Va para YouTube, quiere posar también para la cámara El mero Donald Trumpas El ratón Mi gente me debe Chiquis 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 Así se puede avillar, así se puede avillar Mira, mira, mira Jajajajaja Chiquis 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 Chiquis